Pues la verdad es que nos encontramos muy bien, con mucha ilusión de jugar el partido este fin de semana y poder sacar los tres puntos. Y nada, la verdad es que el parón, pienso que hemos tenido unos días para descansar, que nos han podido venir bien, pero también nos hubiese venido bien seguir jugando porque después de la victoria yo creo que podríamos haber encadenado unas cuantas más. Pero nada, afrontar el partido con la mayor ilusión y a sacar los tres puntos. Sí, hay gente que ha estado con el primer equipo, yo he estado con el primer equipo, Ayub, Dalisson ya está una larga temporada con ellos. Pero nada, el equipo tiene que estar igual, juegue quien juegue y nada, seguir intentando ganar los máximos partidos e intentar subir escalones en la liga. Sí, la verdad es que ya lo hemos hablado con el míster, es un gran equipo, pero nosotros también y nada, como te he dicho, vamos a ir a por los tres puntos y no le tenemos miedo a nadie.